Muy buenos días. Muchísimas gracias lo primero por venir en un día un poquito desapacible, me parece a mí. Pero bueno, muchas gracias por hacer el esfuerzo para venir a esta primera Sábado de los Amigos que recuperamos después de las vacaciones. En este caso, con un proyecto que llevamos desde hace tiempo ya tratando e intentando encontrar la fecha perfecta para hablar no solo del libro Valencia, haga mi jefe, sino una conversación alrededor de esta publicación de Mario Milas, que está sentada aquí a mi derecha. El propósito también de Mario era conseguir crear un debate o una conversación alrededor de la figura de Cristóbal Valenciaga, que yo creo que con la gente que nos acompaña hoy se va a conseguir de manera bastante fácil. No solamente porque tengan mucho que decir, sino también porque hay muchas relaciones entre ellos, con lo cual yo creo que va a ser muy interesante, además de, yo creo que fácil. Les voy a presentar a la gente que nos acompaña hoy en esta conferencia o en esta conversación, no la hemos querido llamar conferencia, y dejaré a Mario que nos centre un poco más el tema y luego ella hablará, yo creo, nos podrá presentar mejor el vídeo que veremos. Nada más entrar, han podido ver en el atil que está en la puerta el libro Valenciaga, mi jefe, le pueden echar un vistazo. Si están interesados en el libro o en adquirirlo o en alguna pregunta más sobre el propio libro, pueden dejar su dirección de correo y Mario, la autora, se pondrá en contacto con ustedes. Entonces, como les decía, a mi derecha tenemos a Sonseles Díaz de Rivera, que yo creo que es la persona que mejor conocido de este atril a Cristóbal Valenciaga, que luego nos podrá, bueno, yo creo que nos podrá contar cosas. Mario Milas, que también conoció a Valenciaga y también a su entorno realmente, ¿no? Un poquito, bueno, sobre todo por parte de los abuelos y de su padre. Alivia García, coleccionista, también conocedora de la obra de Valenciaga, con una coleccionista sobre todo muy centrada en la documentación, que yo creo que también nos va a poder hablar bastante de ello. Elión Martínez de la Pera, que conoce también mucho la figura de Valenciaga, ya que comisario, entre otras exposiciones, Valenciaga y la pintura española, en el Museo Thyssen. Y Jair Martín, que yo creo que es el que mejor cuase posiblemente también de este escenario, de este estrado, o el que mejor sabe de patrones, que también nos podrá hablar, yo creo, un poquito, de lo que va a ser la técnica valenciaga. O sea, yo ya no tengo nada más que decir, con lo cual, Mario, adelante. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Y, bien, voy a ser un poquito breve, porque tenemos mucha tarea esta mañana, queremos hacer muchas cosas. Entonces, lo primero de todo, deciros que este libro, Valenciaga, mi jefe, es un libro de memorias, que está basado en la transmisión oral de dos generaciones de mi familia, mi abuelo y mi padre, Juan Emilas y Juan María Emilas, dos personas que trabajaron junto a Valenciaga. Vamos a ver. También comentaros, bueno, brevemente, para quienes no habéis leído el libro, no lo conocéis, que lo que se hace en el libro se describe a Valenciaga como jefe y como hombre. Se habla de sus orígenes, de la trascendencia que estos han tenido, tuvieron en su vida profesional y personal. Se habla sobre la clientela del momento, se ahonda en el oficio de la alta costura y se describe la atmósfera y el ambiente de sus talleres. Bien, dicho esto, voy a pasar a mostraros algunas imágenes del libro para ahondar un poquito en el tema. Bien, esta primera imagen es una panorámica de San Sebastián, donde se originó un poco todo esto que vamos a describir. Lo que aparece a mano izquierda, las significaciones que aparecen a mano izquierda, es lo que corresponde a lo que se llama el área romántica. La parte derecha es la parte vieja donde surge la ciudad. Entonces, en el área romántica es donde se empieza a gestar todo esto de lo que vamos a hablar. Mi bisabuelo, ya mi bisabuelo abrió un taller, una pequeña casa de costura en San Sebastián, hacia 1902, 1903 y en 1917, a escasas manzanas de su taller en el área romántica, como os decía, fue cuando Valenciaga abrió su primera casa de costura. Esto es un retrato familiar donde aparece mi bisabuelo en su taller de costura y el niño que aparece en brazos es Juan Emilas, mi abuelo, la persona que años más tarde fue maestro de sastrería de Valenciaga en Madrid y una de las manos derechas de Valenciaga en España. Hace los años 50, corresponde esta imagen, este es Juan Emilas, el niño que hemos visto en la foto anterior, ultimando una prueba antes de la presentación de una colección en París. Las pruebas, ya seguro que lo sabéis todos, es una parte fundamental dentro de lo que es el proceso de la elaboración de una prenda en la alta costura. Responde a mi padre, Juan Marie Emilas, que también comenzó el oficio con 17 años como su padre en la Casa de Madrid, en este caso, porque mi abuelo empezó en San Sebastián. Cuatro años, pero bueno, él empezó su oficio con 17 años. Esta fotografía tomada cuando ya Valenciaga se retiró, posterior a 1968, creo que si no me equivoco es una imagen de 1969, una fotografía que se la sacó su amigo Rafael Calparsoro y luego su esposa, también clienta de Valenciaga, le regaló esta fotografía personalmente a mi padre cuando Valenciaga falleció años después. Bien, esta imagen la pongo un poco para ilustrar un momento en el que, como digo, Valenciaga había cerrado sus talleres y tuvo un encuentro casual con mi padre en San Sebastián en el año 69. A partir de ahí surge una colaboración profesional entre ellos que dura hasta el año 72, hasta poco antes del fallecimiento de Valenciaga. De esta colaboración existen cartas de trabajo que Valenciaga le escribió a Juan María Milas, a mi padre. Quedan patrones afinados personalmente por Valenciaga. Bueno, luego estas son todas las herramientas que en este caso corresponden al cortador o la cortadora, uno de los estamentos del taller. Las tijeras, la ruleta, la piedra, el afilador de piedras, el dedal, las reglas, el metro y demás. Esta imagen que también aparece en el libro, como todas las demás, es una pequeña muestra de muchas notas que Juan María Milas dejó. Y de documentación, todo esto ha sido un poco en lo que se ha utilizado para escribir este libro. Este libro lo he escrito yo, pero el proyecto era de mi padre, que está basado en sus notas, en las notas que él dejó y en un borrador. Este es un patrón de una blusa de manga japonesa. Lo pongo un poco como detalle porque, como todos sabemos, el patrón es la base, es el elemento fundamental a la hora de trabajar en la alta costura. Un buen patrón podrá dar lugar a una prenda. Bueno, de esto ya a lo mejor luego nos puede hablar mucho más Javi, que es el gran técnico. Pero, bueno, lo he puesto un poquito como recuerdo del significado del patrón. Y en el libro, que también se habla sobre la clientela, aparece esta imagen de Sonsoles con su vestido de novia. Un precioso vestido del modelo es el pavo real. Y esta imagen es de la marquesa de Llanzol, de Sonsoles, con un vestido de noche, con el cuello de plumas de cisne. Y para finalizar, nos muestro esta imagen. Esto es una panorámica de San Sebastián, un día de temporal, muy habitual a partir de diciembre allí. Y al fondo se ve el Monte Higueldo, que es donde Valenciaga tenía su casa en San Sebastián. La pongo porque es el final del libro. Creo que, si no me equivoco, es prácticamente la última fotografía del libro. Y se refiere o ilustra un momento que mi padre describía muchas veces. Y es en esos paseos que él se daba con Valenciaga cuando subía a su casa de Higueldo para hablar del trabajo que tenían entre manos en ese momento. Valenciaga también tenían otro tipo de conversaciones. Y una de las frases que Valenciaga le dijo a mi padre, que me recordó, mirando el mar, fue «Fíjate, Juan Mari, la costura es como el mar, siempre distinta y siempre igual». Bueno, con esto hemos hecho una pequeña presentación del libro y ahora lo que vamos a hacer es pasar a… No sé si alguien tiene algo que… Pero, bueno, a lo mejor lo dejamos todo para después. Vamos a proyectar ahora a continuación un vídeo que en 14 minutos es un retal, es un fragmento de un documental que se rodó en 2007. El título es «Valenciaga permanece en lo efímero», de Óscar Tejedor, un cineasta vasco. Y en este documental sobre Valenciaga aparece… Aparece los soles haciendo el papel de clienta de alta costura. Y mi padre, Juan María Milas, a lo largo del documental elabora una prenda basada en un patrón de un traje sastre que estaba en el Galiera y entonces es un poco el hilo conductor de este documental. Bien, pues este fragmento no aparece en el documental, no se incluyó. El director después hizo el arreglo adecuado, lo convirtió en un pequeño vídeo que regaló a mis padres en su día. Y me gustaría ponerlo porque se ve, nos acerca un poco al proceso de elaboración de una prenda de alta costura, los diferentes pasos que se siguen y solamente se ha visionado en tres ocasiones hasta ahora. Entonces vamos a pasar a proyectar el vídeo y luego ya pasamos a la mesa redonda. Demasiada presa. Demasiada presa. ¡Gracias! 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 Amén. 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 No sé, yo lo tengo con el Sastrac. Parece que está terminado. Según comentan por aquí está terminado. Para una segunda charla. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder ver. Estamos justo hablando, Mario y yo, de distintos procesos, que no sé si a lo mejor, Javier, podemos empezar por esos procesos que hemos estado viendo, porque aquí a lo mejor se abrían dos momentos, que uno es la prueba, estamos terminando con todo el proceso de picado, el patronaje, etc. Entonces, a lo mejor puedes, o Mario, o a lo mejor, Javier, explicar un poco lo que hemos estado viendo. Bueno, pues todo eso que estaba viendo en el vídeo son cosas que yo he hecho muchas veces. Bueno, yo, para que sepáis por qué estoy aquí, es porque fui, en mi época de estudios, fui alumno de Carmen y Emilia Carriches, que eran dos trabajadoras de la Casa Valenciaga de aquí de Madrid, compañeras del padre y del abuelo de Mario. Y, bueno, ellas me enseñaron todo lo que sé sobre la técnica de Valenciaga, tanto de sastrería como de fantasía. De fantasía. En este caso hemos visto el proceso de hacer un traje de chaqueta, es un proceso dentro del taller de sastrería. Y, bueno, pues tiene muchas fases de preparación. Hemos visto al principio que estaban planchando el tejido con un paño húmedo, que eso es el deslustrado del tejido, es para que el tejido, digamos, encoja, así tiene que encoger o se quede más manejable. Luego, el paso del corte, que hay muchas veces que me preguntan, pero no se corta con un patrón, a ver, no se corta con un patrón de papel, se corta con un patrón de tela. El mismo patrón, la misma atual que se ha aprobado a la clienta, es con ese patrón, es con el que se corta en la tela. No se hace un patrón de papel. Y, bueno, hemos estado viendo todo el proceso, sobre todo importante, que es el proceso de cómo se hace el picado del cuello de manera artesanal y a la manera como se hacía en Valenciaga. De hecho, ese cuello que vemos ahí es lo que se llama el cuello valenciaga, que es un cuello cortado al bies en una pieza prácticamente rectangular que no tiene mucha forma y toda la forma curvada que luego adquiere se le da a base del picado, del planchado y, bueno, pues, de las manos del sastre, que son las que le dan forma. Y, bueno, eso es un poco lo que tengo que decir sobre lo que hemos visto del… Mario, en el libro, por lo menos, tú sí que hablas mucho de la técnica valenciaga. Consistes mucho en esa importancia. No sé si podemos un poco ahondar un poquito más en eso, en ese procedimiento. Bueno, la técnica valenciaga… Yo no se oye, ¿eh? ¿Ahora? Sí. Digo que la técnica valenciaga de… yo no os puedo hablar muy bien, Javi, pero, bueno, lo que yo explico en el libro y lo que he visto y he oído siempre en casa, se denomina valenciaga porque es una técnica que desarrolló él, me refiero al modisto, a través de la reflexión, de la investigación, de los cientos de miles de horas que invirtió haciendo pruebas, porque su búsqueda permanente a lo largo de toda su vida fue el hacer la prenda perfecta. Entonces, ahí, detrás de todo esto, hay una forma de ver la prenda. Yo en el libro lo digo, ¿no? Valenciaga observa el vestido desde fuera, lo ve desde fuera, pero lo construye desde dentro. Es una cimentación, la que existe es una serie de técnicas que se utilizan para construir una prenda, teniendo en cuenta toda esa cimentación, vuelvo a repetirme, pero donde hay cantidad de… y embebidos, pues que no sé muy bien cómo describirlo, de una forma muy sencilla, pero quiero decir, es una forma muy compleja de construcción que da lugar a una prenda en apariencia simple. Tampoco es simple, porque no es simple, es una prenda sumamente elegante, de una línea exquisita, pero muy delicada, puede pasar incluso desapercibida a los ojos del profano, sobre todo a la sastería, no ya la fantasía, porque es mucho más espectacular. Pero es una técnica que desarrolla Valenciaga y que a día de hoy no solamente sus contemporáneos, sus coetáneos, perdón, la estudiaban y la copiaban, sino que a día de hoy se sigue investigando y por eso hay personas como técnicos, como Javi, que las enseña en los museos, que las divulga, porque es una técnica que realmente es compleja. No sé si respondo muy bien a… Sí, bueno, para mí, por ejemplo, el gran triunfo y por lo que todos hablamos de Valenciaga a día de hoy, atañe a mi forma de ver su trabajo, sobre todo es la técnica, pero si nos damos cuenta y si repasamos un poco la trayectoria de Valenciaga desde sus principios hasta que cerró, estamos viendo trajes al principio, en los años, pues eso, en 1917, trajes que reflejan muy bien la época, son trajes que vemos que son claramente de 1917, de principios del siglo, son trajes casi de época todavía y si nos vamos al final de su carrera, está haciendo los trajes más modernos que hacía nadie en su momento. O sea, digamos, el que fue depurando poco a poco su técnica hasta que sus trajes eran obras minimalistas con unos tejidos increíbles. Para mí, creo que otra de las claves del trabajo de Valenciaga es la elección del tejido y entender muy bien el tejido, lo que puede dar un tejido de sí y lo que no. Entonces, él seleccionaba estupendamente bien los tejidos y, de hecho, le creaban tejidos para él, para poder desarrollar sus volúmenes. Y el conocimiento tan profundo de la técnica fue el que dio lugar a la creación de esos trajes que a día de hoy admiramos en un montón de exposiciones y de museos. Has sacado también otro tema más, que es el de Valenciaga, el creador realmente, que a lo mejor nos tocaría más por este lado, pero no quería yo perdernos lo que hayamos comentado, aparte de la técnica, el proceso de prueba, el proceso de conocer al cliente y el verse cara a cara con Cristóbal Valenciaga, que ahí son solos. Yo creo que sí que nos puedes contar muchas cosas. Bueno, yo, lo que pasa es que a mí me parecía la cosa más corriente del mundo. Yo creí que probaba a todas las señoras. Pues no, probaba a mi madre. Y yo asistía a eso de niña pareciéndome lo más normal. Ahora, rememorando, pues es absolutamente extraordinario, porque yo recuerdo que Valenciaga con mi madre encima de un taburete como estos, él sentado en una silla con Felisa a un lado, pues no sé si tu padre al otro, no, porque era, sería fantasía lo que yo veía, pero si era sastería, sería tu padre, y él sentado en una silla con las rodillas juntas, la boca llena de alfileres y un pedazo de toal, que son esas especies de arpilleritas, o como se llaman esas telitas, que miraba a mi madre y con unas tijeras la iba mirando y iba pegando tijeretazos y se quitaba alfileres de la boca y en aquella tela que había recortado iba prendiendo alfileres y cuando acababa, cogía aquello y lo colocaba en el lado que hubiese hecho, impecable, impecable como caía la manga, como estaba el pliegue de la espalda, como era aquello, un silencio, todo esto en un silencio sepulcral. A mí me parecía que era lo normal, pero bueno, esto, cuando lo pienso, que un señor saque de simplemente ver a la clienta ahí arriba, mirando y cogiendo los alfileres para que se ajustase al volumen del cuerpo humano que tenía delante, pues es como si fuera magia. Y otra de las cosas que yo le oí contar en su momento es que ese cuello de valenciada redondito y fuera del cuello, se le ocurrió viendo los kimonos de las japonesas y se le ocurrió que era una idea estupenda para disimular a las mujeres con chepa porque una mujer con la chepa, al ponerle la chaqueta y echarla para atrás y desembocar el cuello, la espalda le desaparecía la chepa. Y luego ya eso se quedó en muchas otras, pero yo he tenido ese privilegio y gracias a los periodistas, a Mario y a no sé qué, he descubierto todo lo que yo recuerdo y que yo no me daba cuenta de que lo tenía subliminalmente asumido. Eso sí, las pruebas eran por lo menos tres pruebas si tenías un cuerpo normal. Supongo que si el cuerpo era más complicado, sería más. Pero la primera prueba esa que vemos ahí era horrible. Dijías, pero bueno, es que esto es espantoso. ¿Qué va a salir de aquí? Y luego la cosa era absolutamente impecable. La prueba de Tual, que es la primera, es muy desagradecida. Horrible. A la vista de la clienta es muy desagradecida. La primera porque era la mitad y luego era todo con esa tela desgraciada. Y sin embargo, para el que está haciendo la prenda es la más importante porque es donde sientas las bases del aplomo de la prenda. Y yo conocía a Emilas, bueno, conocía al padre de Mario en eso que habéis visto. Y en esa conversación que tenemos, pues me dice su padre, no, es que yo trabajaba en sastería en Margenciaga porque a mí me lo presentaron como Juan Emilas, o Juan Mario Emilas. Y sin embargo, mi padre fue el jefe del taller de sastería y de repente le digo, oye, ¿no sería Juanito? Y me dice, sí, ¿por qué? Le digo, pues te voy a contar. A ver, las clientas de la casa, cuando sus hijos hacían la primera comunión, la casa les regalaba a los niños un abriguito de pelo de camello, muy valenciada, con la manga ranglana. A mí no me gustó nada porque yo quería la manga, no sé por qué, tenía siete años, pero bueno, me gustaba más como eran mis amigas, que era el típico que traían de Inglaterra, con manga pegada, trabilla atrás, y esto era un abriguito de manga ranglana de pelo de camello. El que me probó esos abrigos fue Juanito, el abuelo de Mario. Y luego me prueba el padre eso que hemos visto ahí. O sea que, ¿cómo he conocido a tu abuelo y al conocido a tu padre? Sí, porque casi esa primera prenda que te hicieron en Valenciaga, si no me equivoco. Bueno, esa y el traje de primera comunión, dos cosas. Ah, no me he dado cuenta. Y luego, cuando nacieron mis hijos, pues les regalaron el mismo abriguito. Y yo no les dije, no, que le hagan uno de manga pegada o no sé qué. No, les hicieron el mismo. Tengo una foto de mi hijo, de mi seguro, porque mi hija era la mayor, con el abriguito de pelo de camello de la manga ranglana. Y luego es curioso porque la última persona que le hace una prenda a Valenciaga, con sello Valenciaga me refiero, porque ya la casa está cerrada, lógicamente, esta prenda se hizo en 2007, fue mi padre. O sea, es una cosa que siempre nos ha llamado la atención y la última, sí. Hemos hablado de distintos elementos y de la propia creación. Quizá a lo mejor, no sé si deberíamos explicar por si acaso, estamos hablando de tejidos o de vestidos de fantasía, de vestidos de sastrería, explicar, o no sé quién se animaría a explicar un poco cómo es realmente el taller de alta costura, para que la gente pueda entender porque estamos hablando de que hay dos personas distintas, cuando es la misma casa, el mismo diseño o el mismo cliente. Bueno, la alta costura se divide entre sastrería y fantasía. Entonces, el origen de la sastrería es la sastrería inglesa, masculina, que a finales del XIX se adapta a la figura femenina, porque también empiezan a cambiar las prácticas de la mujer en la sociedad, la mujer como amazona y demás. Entonces, bueno, surgen nuevas prácticas y surge una nueva vestimenta. Este es uno de los orígenes, la sastrería inglesa. Y el otro sería la modistería francesa del siglo XVIII, que es lo que da origen a lo que es el taller de fantasía y a las prendas de fantasía, que a día de hoy en los talleres de alta costura sigue existiendo esta diferencia, taller-flug. Entonces, sastrería es lo que son todas las prendas de día, mañana y tarde, salvo las prendas de cóctel, trajes astres, abrigos, gabardinas, básicamente esto, impermeables y demás, chalecos. Y fantasía es vestidos de novia, vestidos de noche, boleros, prendas, como la propia palabra indica, fantasía. Entonces, cada taller es diferente, funciona de la misma manera, con el mismo escalafón de trabajadores y demás, pero siempre se ha dicho que la mano del sastre o de la sastra es más dura que la mano de la modista, que se considera más suave, más dulce. Lo ideal en la alta costura, porque la mano es fundamental, ya que hay una parte artesanal muy importante y las manos dan forma a la prenda a la medida que se va construyendo, lo ideal es una mano fuerte y a la vez delicada, que era un poco la mano que tenía Valenciaga. Seguramente habréis oído hablar de Valenciaga, tiene un gesto famoso, que es el arrancar una manga, que a lo mejor él está haciendo una prueba, que Son Suárez lo ha conocido muy bien, y no le gusta cómo está colocada esa manga, porque además él tenía la obsesión de la manga perfecta. De un tirón seco arranca esa manga, sin embargo, ni deforma la tela, ni la rasga, simplemente la arranca, por decirlo de alguna manera, la descose, pero de un tirón muy seco, y la vuelve a colocar. Esto parece una tontería, pero no lo es, es una cosa muy... Entonces, bueno, básicamente, yo diría esto, porque luego se puede ahondar muchísimo más, pero esta es la diferencia entre ambos. Y la costura, por preguntarte también a Lidia, también vive, bueno, en España hablamos también de Podemos a la Red Costura o de Alta Costura realmente durante un periodo que es el de la propia cooperativa, está viva y que también vive de mucha gente que suministra a Alta Costura, o que necesita a Alta Costura para poder completar, entonces, conocer un poquito qué hizo más, ese mundo que rodea a toda la Alta Costura española. Bueno, buenas tardes. La Alta Costura, aunque en sí los franceses se apropiaron de ese nombre para proteger sus propias industrias del lujo, ha existido en todos los países donde ha habido dinero. Es decir, ha existido en Inglaterra, en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Es decir, la idea es vestir a esa clase aristocrática o burguesa. España, el problema que tenemos es que tenemos mucho, pero no se ha contado y cuesta rastrear. Y parece que cuando no existe el documento o no existe la pieza, no ha existido ese momento. La cooperativa recogió a los mejores representantes de la moda española, pero Valenciaga no figuraba. Valenciaga es probablemente no solamente el creador más notable de España, sino internacionalmente el que ha tenido mayor trascendencia. Probablemente porque también al establecerse en París tuvo ese eco mediático, el cual le dio la posibilidad de llegar a toda la clientela internacional de alto prestigio. Pero también la Alta Costura tuvo incursión, la Alta Costura española tuvo también incursión en la clientela internacional. Otra cosa es que se haya contado o se haya contado bien, que a veces no es lo mismo. Valenciaga paralelamente estableció relaciones de amistad y de trabajo, no solamente con los modistos franceses, donde también estaba gran parte del año, sino también con los españoles, especialmente con Pedro Rodríguez, que sería un tándem interesante para estudiar, porque son dos caras de la misma moneda. Valenciaga yo creo que lo que le diferencia del resto, no solamente de modistas españoles, sino también internacionales, un poco recogiendo lo que ha dicho Javi y recogiendo un poco lo que ha dicho Sonsoles, es que es el creador que realmente innova. Innovar es difícil. La modistería, para ser modistería y no confección, ha de aportar creación. Pero Valenciaga es, de los pocos casos, yo diría de cualquier profesión, que cuanto más mayor, mejor. Cualquier creador tiene un proceso de nacimiento, consolidación y luego declive, y más en la moda, que es tan efímero y que cada década del siglo XX es un movimiento nuevo. Y estoy totalmente de acuerdo con Javi que, si bien a mí me gusta mucho ese principio de Valenciaga de los años 18-20, el final de Valenciaga es lo mejor, porque además llega a un proceso de depuración que ya es en tronca con las vanguardias casi artísticas en cuanto a proceso creativo, y es la abstracción, la abstracción de la idea. Realmente, cuando Sol Sol les explicaba cómo veía la pieza, cómo le ponían los alfileres a su madre, eso realmente, a ese nivel de excelencia, estamos pensando más bien en la escultura. Realmente, yo creo que Valenciaga recoge en solo una disciplina que tendría que ser asignatura obligatoria en cualquier escuela de moda del mundo, que es aprender a hacer con la mínima intervención posible el máximo resultado. Y a eso se llega a base de 60 años de trabajo y seguramente durísimo, porque además todos los grandes creadores, Valenciaga o quien sea, empiezan muy jóvenes y siempre están trabajando. O sea que no hay nada gratis y solamente el esfuerzo y la constancia, aparte del talento, hace que se depure su técnica. En ese sentido, hemos hablado de 60 años de carrera. Eloy tuvo la fortuna, yo creo, poder estar liderando un proyecto como fue Valenciaga en la pintura española, donde se analizaba un poco todo, muy vinculado en este caso con la inspiración de la propia pintura, pero al final la carrera, incluso estaba en el vestido de novia, por ejemplo, de Sol Sol les. ¿Cómo es esa aproximación al Valenciaga creador? ¿Ya fuera a lo mejor de lo que puede ser la propia técnica o es imprescindible también concebir a Valenciaga con la técnica para concebirlo como creador? Hombre, yo parto del hecho de que a todos los que hemos visto piezas de Valenciaga siempre nos fascina sus últimos años porque eran minimalistas, pero yo creo que para mí el gran Valenciaga es el que ha dejado una estela en la sociedad y la estela él la deja en los años 50. Es decir, para mí no son los trajes de novia minimalistas, los que crean y los que hacen que el resto de... Quizás el resto de los colegas cuando ven ese minimalismo y cuando ven esa pureza en líneas llaman la atención, pero para mí es importante cuando él se decide prescindir de las siluetas que estaba creando Dior después de la Segunda Guerra Mundial con el New Look y cuando él decide que la mujer no tiene por qué seguir sufriendo y se para la cintura en sus creaciones y crea siluetas como Babydoll, como los vestidos Globo, cuando crea los Midi que crea, cuando crea la silueta Pavo Real. Esas son las siluetas que están en el armario de todas las mujeres del mundo. Es decir, que para mí el Valenciaga que verdaderamente el más admirable es el que cambia socialmente la manera en la que la mujer se viste, no el que hace los vestidos más bellos. Para mí eso es muy importante. Es cierto que cuando los ves dices, son unas piezas increíbles, pero para mí el grande es el que tuvo la osadía de crear el Babydoll, un vestido que los hombres detestaban. ¿Por qué? Porque no se marcaba el pecho, no se marcaba la cintura, no se marcaba la silueta femenina. Pero él dice, es por ahí por donde tenemos que ir y la liberación en la alta costura de los años 50 la crea él con estas siluetas. Es decir, ese es para mí el grande. Aunque luego haga sus piezas más bellas al final de su carrera. Había un artículo de ABC del año 56, 57, una cosa así, que decía Valenciaga ha abandonado por fin la silueta barril, menos mal, porque aquello era una pesadilla para nosotras. No sé, a lo mejor son solos como clientas, estas ideas que estaba planteando Loi, que también se han planteado aquí, de tan, digamos, a vangar, ¿cómo se veían? Porque al final lo que estaba diciendo Loi, marcar la cintura, no marcar la cintura, desaparece la silueta, la propia cintura, era la silueta. No sé si desde la clientela se veía que era una especie, bueno, a lo mejor Maritón también puedes comentar algo, una marcianada del creador, porque lo que se pretendía, lo que se quería era otro tipo de vestidos o se aceptaban realmente esas propuestas que estaba haciendo Cristóbal Valenciaga. Pues yo precisamente pertenezco a esa época, o sea que era cuando yo me casé con 19 años, empecé a tener niños y para mí el bebidor era pues el bebidor, porque yo tuve mis hijos con bebidor, claro, pero iba a la última moda y luego el traje, saco también, eran saco todo a mí, los trajes que me hizo mi madre para, bueno, para la juar, digamos, pues eran todos sueltos, no tenía ninguno la cintura. Eso sí, en aquella época no es como ahora que las maniquís fluctúan de un creador a otro, cada creador tenía su grupo de maniquís, o sea, no se me acuerdo si eran cuatro las que habían valenciado o cuatro o cinco y esas vivían en, entraban como las costureras desde por la mañana hasta por la tarde y iban con un corsé un corsé que empezaba aquí y acababa aquí y una bata encima para que cuando el modisto o el que fuera les fuera a probar pues no tuvieran más que quitarse eso pero el cuerpo iba dentro de un corsé. entonces y mi madre a pesar de que esa época era de todo suelto dijo oye, tú una vez que sueltes los niños tienes que volver a tu tamaño y me hizo ese corsé con la costurera vamos, con la corsetera que se lo hacía y lo he tenido y está en el museo lo mantiene en el museo porque efectivamente nada más tener los niños inmediatamente me metí en aquel corsé para poder y eso que en aquel momento no se notaba o sea, yo me pareció bien a pesar de que yo por debajo llevaba el corsé. Al hilo de lo que tú has dicho José Luis de la polémica de la silueta barril etcétera hay que decir que la moda cuando siempre está un paso por delante de la sociedad que le toca vivir no pasa solamente con Valenciaga a principios del siglo XX con la falda trabada o la falda pantalón es un escándalo la minifalda es un escándalo es decir la moda está muy por delante de la sociedad porque la moda si es moda aporta creación y aporta innovación y eso sea el siglo que sea siempre tiene ese concepto de polémico y luego conforme esa moda se va generalizando ya deja de ser moda para ser indumentaria y llevarla a todos hoy en día todas las conquistas que tenemos en nuestros armarios tanto el de la mujer como el del hombre lo tenemos totalmente racionalizado y no nos fijamos pero llevar pantalones una mujer fue muy polémico igual que ahora un hombre bueno ahora con toda la apertura que se está haciendo en el campo de la moda masculina sigue chocando pero acabarán llevando vestidos y faldas como llevamos nosotras entonces la moda siempre tiene que ser disruptiva y tiene que tener un punto de contracultura con la sociedad para que evolucione porque si no todavía estaríamos con el jugón y el guarda infante pero me dejas decir una cosa por esos cambios tan extraños sobre todo en una época en donde lo que contaba era la opinión masculina pues la moda era una frivolidad es la moda siempre así una frivolidad y si os dais cuenta a través de la historia conocemos a quienes eran los jardineros de Luis XIV el cocinero de Luis XIII el que montaba pues desde Da Vinci los grandes artilugios para para todos estos italianos fantásticos pero sabemos los nombres de los arquitectos pero no sabemos los nombres de los sastres y se hacían unos trajes fantásticos en aquella época no ha llegado ningún nombre de ningún sastre ni siquiera de los famosos en España de Felipe II todos esos trajes tan oscuros tan negros y tan elegantes ¿Quién era el sastre que hacía? ¿A quién se le ocurrió? No lo sabemos y eso fue hasta que llegó que fue el primero que dijo oye la moda es un arte si resulta que la pintura se firma que sabemos quiénes son los jardineros quiénes son los cocineros quiénes son porque no sabemos quiénes son los sastres lo voy a firmar tú sabes algo de eso y fue el primero que firmó sus trajes con etiqueta pero eso es principios del 20 o finales del 19 hasta entonces no se sabía quién era qué A raíz de lo que está diciendo Sol Sol es que aquí a lo mejor sí que nos puede decir meter la moda en el museo que todavía a día de hoy por lo menos en España sigue teniendo cierta polémica con un nombre como Valenciaga es más sencillo se autoriza de una manera es un personaje que puede autorizar y que puede justificar la presencia de la moda en un museo A ver mi tesis siempre ha sido que la moda ha estado en los museos toda la vida es decir cuando tú paseas por el Prado y ves los retratos de Mariana de Austria o ves que ha hecho Pandoja de la Cruz o ves incluso cómo vestía Zurbarán a sus santas que se las imaginaba es decir por eso siempre digo que Zurbarán ha sido el primer estilista de la historia porque cuando tenían que pintar a una reina la reina les venía ya vestida pero cuando cuando tenía que pintar a Santa Casilda Zurbarán se tenía que imaginar las telas las formas los volúmenes cómo la maquillaba cómo la ponía las joyas es decir que la moda ha estado así siempre ha estado nos ha estado mirando detrás de todas las salas del Prado detrás de cualquier National Gallery Worth se inspiraba para sus vestidos en los retratos ingleses del siglo XVIII cuando tenía que tomarse el sándwich de la tienda al lado de la tienda donde trabajaba en la sastrería es decir que la moda ha estado en los museos siempre es cierto que ahora y tenemos que aunque haya habido exposiciones antes tenemos que agradecer siempre lo diré a Armani y a las exposiciones que él hizo en el Guggenheim de Bilbao en el 91 y en Nueva York que la moda empezara a entrar en espacios donde el público tenía mayor accesibilidad para ver estas creaciones pero es una gozada saber que ahora vayas a cualquier ciudad que vas a encontrar una exposición de moda porque la moda nos ha acompañado siempre yo siempre lo digo en el Génesis el primer diseñador de moda es el propio Dios cuando les dice el Génesis 3 que les hace un vestido con una piel de cordero a Adán y a Eva es decir si ya Dios diseñó nadie le puede quitar el Génesis 3 y el Génesis 3